Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un episodio de más de Chasem. Lo habíamos dejado aquí. Habíamos encontrado la nueva zona que era el templo. Y con él... Estamos pendientes de ver si conseguíamos un artefacto, ¿vale? El de saltar o cosas de estas. Saltar doble o... algo de eso. O incluso lo de nadar. Eso también nos habría venido muy bien. Vamos para allá. Las catacumbas. Los jardines. El castillo. El templo. Vámonos. Uf. Ya me acuerdo. Era un coñazo esto, tío. Estaba... Estaba todo dividido por teleports. ¿Os acordáis? Y a estas zonas de arriba no puedo llegar, tío. Ahí no se puede entrar. Solo me cae este camino. Bueno, veo un carajo, ¿eh? Menos mal que soy listo, tío. ¡Aja! ¡Diamante! Madre mía, qué bueno. Pues nos queda igualmente tirarnos por ahí, ¿eh? No, no, tío. No me lo puedo creer. O sea, mira, el lingote de platino. Eso no... nos lo pedía un pavo en el pueblo. El del globo. Esta entrada, ¿qué? Ah, para volver a subir, ¿no? Vale. Estupendo, porque... Me caí y no quiero perder... Vale. No quiero perder lo que hay aquí. Artefacto, gente. Ah, ¿botas saladas? ¿Qué es esto? Budget puts. ¿Por qué no saltar después de saltar? Para hacer un flip, un doble salto. Vale. Un salto en el aire. ¡Vámonos! ¡Coño! O sea, pues menos me ha quedado la vuelta para coger el artefacto, tío. Salto doble. Ya sabía yo que había algo de ese estilo, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué pasada! Pues aquí y todo. Aquí no puedo hacer nada. ¡Buah! ¡Cómo mola, tío! Tío, a medida que consigo más habilidades, el juego me gusta cada vez más, ¿eh? 5 de oro. Me da pereza volver para allá. Y... ¡Hostia! Pero entonces ya no podemos hacer más. ¿En el templo? ¿O sí? A ver. Aquí no podía entrar. Abajo. Ahí no puedo entrar. Entonces creo que en el templo ya no hacemos nada. ¿O sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Igual ahora que tenemos las botas estas, tenemos que volver y explorar las zonas que nos quedan, tío. Bueno, espérate que igual puedo llegar a... Ahí puedo llegar. Ah, no. Está cerrado. Pues nada. Ya no podemos hacer más nada en el templo, tío. Hay que volver a los jardines. Que podíamos entrar con el salto doble a algunas zonas. ¿Os acordáis? Pues vámonos. ¿Cuántos artefactos nos quedan? Me queda el de nadar, tío. Mira. Ah, coño. Que esto también era un artefacto, el translation book. Pues nos queda este. Supongo que será el de nadar. Para poder entrar en esas zonas de agua, tío. Vamos a ver. Bueno, a ver. Que hay muchas cosas que encontrar todavía, eh. Muchas. Joder, el juego está lleno de recovecos y misterios y cosas que... Que me cago en Dios. A ver, gente. Aquí no podíamos ir porque estaba... Había algo en el... En el mural que había que poner. Un hueco. Allá arriba... Pues allá arriba entonces sí, ¿no? Porque ahí no llegamos por muy poquito. A ver, yo puedo utilizar parapente y luego hacer salto doble. Sí. Buah. No está hecho, jefe. Eh, un momento. ¿Qué hago? ¿Qué hago por aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí no hay nada que necesite. Ya sé yo que esa zona no me sonaba de nada. ¿Puedo pasar de ti? No. No puedo. Eh, no estoy muy bien de vida, eh. Me pongo aquí a hacer el canelo. Nice. Sí, quiero guardar. Por supuesto que quiero guardar. Por eso, estamos como en el 80% del juego ya, eh. O sea, que no queda prácticamente nada. El templo es la última zona. Así que me imagino que para, pues, antes de entrar al templo... Hay que explorar todo lo demás. Conseguir todas las piezas... Que haya que conseguir en este videojuego, tío. Lo cual me gusta. Me gusta que no puedas rushearte el final, ¿sabes? Joder, no me gusta el salto doble, tío. Cago tú. Está mal. Me hemos dicho que para arriba. Como mola el saltito doble. Por aquí. Entonces, yo aquí... Párate. Primero. A la mierda. Miren, un tricote de oro. Vale, puedo hacer esto. Y luego esto. ¡Brutal! ¿Conseguiré aquí el artefacto? Algo me dice que sí, eh. Mi olfato de explorador de minas. Me dice que aquí está el artefacto para poder nadar. No, pues no. ¿Glass? ¡Ay! ¡Hostia! ¿Eso es para ponerlo? A glass eye belong to the deep Drake Striker. Esto pertenecía a Drake Striker. Y esto pertenecía... Al Felix Farron. A los dos que hay que encontrar que nos pide el bardo del pueblo, tío. Felix said we should split. Bla, 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 bla. Pues aquí nada, chavales. Buah, tenía la esperanza. Pues sigue habiendo un camino por abajo, eh. Realmente tenía la esperanza de que el ojo este de cristal se colocara aquí. En la zona esa de allí. Pero parece que no. Entonces, tío... Voy a ir para acá, tío. Voy a ir para allá, eh. Voy a ir para allá. Porque, a ver, lo que nos queda es... El hueco excavado en la roca. Nos queda para poder nadar. O sea, aquí una zona para poder entrar hace falta lo de nadar. Aquí también. Y ahí arriba no sé. Así que voy para allá. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Y este tío dónde ha salido? ¿Hola? Vaya leche me ha dado. ¡Ay! ¿Y este bicharraco? ¿Qué cojones? ¿Habrá otro? A ver. La verdad. ¿Y ese bicho? Hola. Eso no estaba antes, tío. Tenemos a todos los enemigos. Mira que hay algo desbloqueado. El 14. El 18. El 26. El 28. 30. 32. Joder, todavía hay muchos que... Joder, hay muchos enemigos todavía por desbloquear. ¿Hola? 1640. Tenía casi la misma vida que el rey Trel, tú. Me ha dado mil de experiencia. Me ha dado la misma... O sea, era como el rey Trel, tú. Qué fuerte. Me ha gustado esto, eh. Me ha molado. Ahí no podemos entrar, tío. Espera, yo al hombre lobo ese, tío. Entonces, vámonos por aquí. Me tarda. Tengo casi 5.000 de oro, ¿ves? No he comprado nada, ¿qué? No sé. No tengo nada que comprar, salvo pociones. No necesito nada. ¿Pero por qué? Por arriba. Herier. Tranquilo, eh. Mira qué pro, mira qué pro. Como voy rebotando de una sola pared. ¡Uh! Aquí lo mismo. Me hace falta algo para poder entrar ahí. ¡Quiero lo de nadar, por Dios! ¡Joder! Pesadito a los enemigos, por Dios. El vidril, ese también. Pesado de los cojones. Les mato porque tengo la duda de si los tengo desbloqueados. Lo que el vidril creo que sí. Y este creo que también. Así que que te jodan. Por abajo no hay nada, ¿no? No hay nada. Ok. 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 Nice. Vale. Coño, los monos. No me acuerdo de ellos. Creo que no los tengo desbloqueados. No me acuerdo de los monos, estos. Me pilla. Joder, lo que corre. Cabrón. Espera. Ponte guardado. Thanks. Aquí estaba el titán. Que me come los huevos el titán. Aquí no hay nada, ¿no? Lo parecía, ¿eh? Que había algo ahí. Ah, mira, rebote. Pero por aquí entré, ¿no? Sí, claro. Ah, vale. No es nada lo del titán. Es simplemente que no estaba terminado de explorar... El... Las zonas, ¿vale? Su zona. Tío, entonces, ¿qué nos queda, tío? No sé qué nos queda ahora. Ah, en las minas. Es verdad. En las minas, gente. Nos quedan las minas. Hay zonas en las minas que no hemos explorado. En las catacumbas creo que no nos queda absolutamente nada. Creo que están exploradas al 100%. En los jardines, lo único que nos queda son los accesos bajo el agua. Y la entrada del hoyo excavado en la roca. En el castillo nos queda el coliseo. Y no sé si habrá también alguna zona en la que requiera la parte de los dos leones. Y estos dos puntos. Que no sé qué son. Ahí hay otro. Ah, es verdad. Había uno en el que hacía falta lo del salto con esto, sí. Pues vamos a las minas, gente. Vamos a terminar de explorar esto. Esta es la parte más alejada. Aquí... A ver ahí. Todo nos lleva, joder. Todo nos lleva de vuelta al inicio, eh. Todos los caminos llevan a Roma, tío. Es increíble. Todos los caminos llevan a Roma, tío. Perdón. Joder, pesadilla, tío. Joder. Yo aquí en las minas conseguiré el artefacto para poner en los jardines. En el hueco excavado en las rocas. Creo que aquí lo conseguiré. Y eso nos llevará a una zona nueva, seguro. O a algo, tío. Algo aquí. Está marcado algo aquí, tío. Pero no sé si... Hay dos puntos aquí en esta zona, pero... No sé. Mira. Vale. Baguette, chocolate. Vale, la pala. ¿Me puedo poner la pala aquí? No. Estaría bien haber puesto la pala ahí en el... Espada del oficial. Otro stash. Vale, pues nos queda uno solo, tú. Vale, tenemos esto explorado. Era aquí, mira. Era aquí. Vale. Ahí hay un acceso. Y aquí estaba el otro. Ahí estaba el otro. Pues... Todo para la derecha. Un camino largo. Si queréis adelantarlo... El vídeo, quiero decir. Ja, ja. Si no lo hacéis mejor, porque así os pueden saltar anuncios. Ja, 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 ja. Vale. Tampoco creéis que gano mucho con el ganar secundario, eh. Muy, muy poquito, realmente. Pero se agradece, tío. Se agradece. Lo más mínimo se agradece mucho. Vámonos. Coño, tu puta calavera. Toma. El pajarito. Ese sí que nos ataca en tonterías, eh. El pájaro no perdona. El que se cruce por su camino, deleete. One shot. 5.000 moleas de oro. Toma. Abajo. Buah, tío. Es que el doble salto le da una vida a los Metroidvania. Es como si alcanzaras un nivel extra, tío. Es como si... Perdón. Como si subieras un nivel el juego, ¿sabes? No sé. Puta rata. Lo que seguro... Seguramente me esté dejando muchas entradas secretas en las que hay mejoras de vida o de maná, ¿sabes? Esas que están en algunas paredes y tal. Esas seguramente me esté dejando algunas. Pero eso es difícil de encontrar, tío. Y tampoco puedes mirar guías sobre ello, porque como el mundo se genera de forma procedural, ¿sabes? O sea, tu partida es distinta a la mía. El mapeado es distinto al mío. Supongo que no en todo, no en todos los aspectos. Pero en la mayoría, el mapeado es distinto, tío. Y supongo que esas zonas secretas que aumentan vida y maná también se generarán de forma procedural. Por lo cual, no vale que tú me digas, no, en esta zona hay una entrada secreta, porque tu mapa es distinto al mío. De hecho, la combinación de la rueda que abría la puerta en las catacumbas... Creo que en las catacumbas era... Era aquí en las minas. Fuck. Esa combinación es distinta en cada partida. Vámonos. Joder, putos cofres rojos. Me quitan la ilusión. Anillo de corazón. ¿Qué es eso? Heart. Ah, mira, me aumenta la vida. Bueno, pues aquí nada. Y nos queda, pues, esta zona aquí abajo. Y ya tendríamos todo explorado. Ya tendríamos todo explorado, ¿eh? Las minas. A tope. A ver. Un vistacito de nuevo. Sí. Clear market. Marker. Oye, pero me sigue saliendo como que hay algo, ¿eh? ¿Lo veis? Abajo. Abajo. Debajo de mí. Hay un puntito gris. Ya está. Solo nos queda eso. Sigue saliendo como que hay algo aquí, tío. Ah, mira. Joder. Pues el último estás, ¿verdad? Será el último estás fijo. Sí, ya tenemos los tres. Comiendo antes de bajar. Voy a guardar. Ok. Pan, pum, pan, pum, pan, pum, pan, pum, pan, pum. Era por la derecha. ¡Ay! Tenía curiosidad por si se han guanchoteado. Ah, pero he quitado bastante, tío. Por la tontería. Mira, armor cobalt. No lo tenía desbloqueado. De puta madre. Y hay muchos enemigos que ya he matado varias veces. Pero como hay que matarles, no sé, como cinco o diez veces. Igual no los tengo desbloqueados por eso, ¿eh? Ok, que los habré matado pocas veces. ¿Era por aquí? Sí. Ferrojo, tío. Knight figurín. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y esto, tío? ¿Esto para qué es? Ah, esto debe ser el juguete del niño, ¿no? ¿Será el juguete del niño? Voy a quitar el marker. Voy a patear hasta la salida, tú. Madre del señor. La pateadita que me espera ahora para llegar a la salida. ¿Será el juguete del niño? Vamos, estoy convencido de que es el juguete del niño. Igual no lo es, ¿no? Un sílaco ese. No sé si lo tengo. Porque, vamos, el objeto que hay que poner en el sitio ese no creo que sea el caballerito de madera, ¿sabes? Estoy convencido que es el juguete del niño. Sí te tengo, ¿verdad? Lagarto. Joder, vaya pederada en la cara. Joder. Joder. Por aquí. Pues ya me he explorado completa las minas. Tío, debería haber un porcentaje, ¿no? Que me marcara aquí, al lado de... De donde pone set marker encima, ¿verdad? Que me dijera cuánto porcentaje llevo en la zona en la que estoy. Digo yo que tendría ya el 100% de las minas. Tengo que ir al castillo ahora. Zanahoria, rico. Es aquí, ¿no? Para poder largarnos. Sí, señor. Tengo los dos objetos del... Del bardo. Y sin lugar de encontrar los NPCs, simplemente con estos objetos ya hemos cumplido. Mira, este me pedía platino. Sí, señor. ¿Cuántos pide? Ah, necesita tres. Ah, pues cuando los consiga se los doy. ¿Tú qué me pedías? Ah, los estases, ¿verdad? ¿Qué me ha dado? 500 monedas. Bueno. ¿Y qué vendes? Ah, mira. ¡Hostia, vende platino, tú! ¿Se los compro y se los doy al del globo? Ah, solo vende uno. Pues me falta un platino nada más. Topacio, rubí, zafiro, diamante. Este me pedía el Berison y de Berison solo tengo una. Benison. A ver si en lugar de encontrarles con los objetos basta. A ver. Porque estaban muertos. Mira, sí. Es verdad. Ah, claro. Porque encontrarás dos cadáveres. Encontrás sus esqueletos y los esqueletos tengan sus objetos. Encontrarán su final, dice. Nadie derramó una lágrima por ellos. Mira, me están su amuleto mágico. No hace falta más la suerte que a mí. Magic Charm. ¿Cómo está el viejo? Sigue hecho polvo, ¿no? Sí. ¿Qué es el Magic Charm? Hot Chocolate. Magic Charm. Ah, te aument... Dios, aumento un huevo la suerte. Diez puntos. ¿No estaba el niño? Aquí, ¿no? Mira, sí. Es mi caballero. El mejor juguete del mundo. Deberías tener una recompensa. Como el caballero en mis libros de historias. Puedes tener este anillo que encontré de camino a casa. No encaja en mi dedo, o sea, no... No funciona en mi dedo. Podemos jugar caballeros y bandidos. Quiero ser el caballero. Anillo de maná, inteligencia, suerte. Pues, tío, casi hemos completado todas las historias, ¿eh? Espérate. Casi hemos conseguido todo lo que piden los NPCs. Buen trabajo encontrando a Jinx. Basta. Solo nos falta la princesa. Solo nos falta la princesa. Pues... ¿Dónde era? A ver, minas está completo. Jardines. Jardines nos falta la habilidad de nadar. Y lo que falta aquí para ponerlo y lo que sea que haya allí. En las catacumbas... Las catacumbas creo que están completas también al 100%. Aquí era el keep. ¿Vale? En el keep hay cosas. Aquí lo de poner dos cosas en las bocas del león. O sea, que nada. Pero esto de aquí, ¿vale? Ahí había como entradas a las que no podía llegar porque me hacía falta poder saltar más. Y el coliseo. Más para allá. Vamos para el keep. Y hacemos las tres cosas. Las dos zonas... De salto. Si es que son zonas de salto, yo creo que sí. Una de ellas estoy convencido de que sí. Intentamos el coliseo. Aunque puede que el coliseo nos parta la puta cara, pero bueno. ¿Dónde estaba esa zona? ¿Era aquí? No, aquí no era. Ahí es lo de la boca del león. Aquí. Esto es cuando matabas a Kintrell, llegabas a este lado. Aquí está el combate de Kintrell. Voy a guardar aquí. Por si cualquier cosa muere o lo que sea, pues mira, pues aparecemos aquí y no aparecemos arriba en las minas. En carzas, perdón. ¡Pum! ¡Hijo de la gran puta! Mira la bruja. Ya me han quitado 30 de vida, por lo menos. ¡Ay! ¡Joder! Siempre me da, tío. El castillo sigue pareciéndome la zona más complicada del juego, ¿eh? También es que voy como si fuera por mi casa, joder, ¿sabes? En vez de tomármelo con cuidado, soy machote. Machote. Aquí, mira. Aquí, por ejemplo, hay una zona que no puedes acceder. Si no tenías las botas aladas, ¿ves? ¡Hijo de puta! Pues nada, estoy jodido. Mira, un cofre dorado. Esto es vacío, dinero. ¡Qué basura! ¡Oh, vaya mierda! Son mejores los cofres rojos, tío. ¡Joder, basura! Pues nos queda eso, allí. Pero parece que ya ha entrado. O sea, ya ha entrado y... Hay algo, pero ¿el qué? No sé. Aparte de eso, ¿qué queda? El coliseo. Hay algo también, hay un puntito ahí. Vamos a todos los puntitos. Tiene que significar algo, ¿eh? Los puntitos. Aquí no era. Pa' abajo. Pa, pa, pom, pom. ¡Pum! ¡Plata! ¡Joder! Otro brujo. Nice. Arriba. ¿Esto por esto? ¿Por dónde era, tío? ¿Qué había arriba? ¡Cago! ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada. Esto era un templo, nada más, ¿no? Ah, vale. Esto simplemente son lugares donde había templos. Estos que me daban más experiencia, más fuerza, etcétera. Vale. Entonces me queda aquí a la izquierda y el coliseo. Así que el coliseo, recuerdo que era una sobrada. O sea, una locura. Te reventaban, tío. Izquierda, ¿no? ¡Oh, carne! Pese que era Benison. Joder, joder. Vale. Creo que no me dan experiencia ya, ¿eh? Pasando, tío. O no me dan experiencia o me dan una mierda. Por abajo. ¡Qué te jodas! Buenas aéreas. Arriba. Buenísima. No estoy marcando, ¿eh? Ahí está. Otro cofre de helado. Diamante, carne, carne, pizza, dinero. Pues nadita. Aquí tampoco. Voy a curarme aquí. Y el coliseo. Pues ya hemos explorado todo. Parece que tampoco hay nada aquí. Voy a hacer el coliseo porque igual, por un casual, ¿sabes? La recompensa del coliseo es el objeto que necesitamos. Para abrir los jardines. La parte esa de los jardines. Coño, por aquí no es. Yo lo haría. ¿Vale? Porque así obligas al jugador a tener que hacerse el coliseo. ¿Sabes? Que no tenga que dodgearlo. Que tenga que hacerlo. Por ahí no. Por ahí no. Joder. Además, tengo un montón de objetos de curación. Yo creo que me lo puedo hacer. Es por aquí. ¡Uy! Señor. ¡Pen, pen, pan! ¡No! ¡Quita de medio! ¡Coño! ¡Pesado! Es que le tengo unas cosas, tíos. El puto bloqueo ese. No, por aquí Río no era. Vale, por aquí. ¡Vete a la mierda! A ver. Inventory. Vamos a comernos el jamón. Y vamos a entrar a tope de vida al coliseo. No te jodas. Aquí. La arena. No voy a utilizar ninguno de esos. Arena de nivel 3. 52. ¡Me cago en la puta! Nada, estoy muerto, eh. Uf. Vale. Queda Robin Hood. Bien. Me queda uno. ¡Ay, no! El Robin Hood me jode mucho, tío. Vaya flechazo. ¡Vaya! No sé ni cómo me ha dado. Vale, está muerto. Buenísima. ¿Qué cojones es esto? Skone, ¿qué es esto? Ah, me cura 200 de vida. What? No sé nada más el brujo este. Sí. Hostia. No sé nada más el brujo este. Hostia. Mierda. Bien, tío. Joder. Joder. Gladius. Equipment. 53. Una hoja de doble filo para no sé qué. Hostia, ¿ataca rapidísimo? ¿O es que atacan todas así? Ataca más rápido, ¿verdad? Ataca más rápido, tío. Bien. Bien. Pues no lo hemos pasado. Hostia, el gran campeón, dice. This time has come. Espérate. Voy a guardar la partida. No puedo ir a por el gran campeón sin guardar la partida, gente. Sería una puta estupidez. Aún tengo... Joder. Joder. Qué pesadilla, tío. Aún tengo el objeto ese que cura 200. ¿Es aquí el principio? Sí, vale. Gladius. Ah, no, llego. Oye, el retraso de la reina, tío. No... No sé. No hemos encontrado... Ninguna utilidad para él. A esto. 365, 396 era, ¿no? Sí. No hemos encontrado ningún... Ninguna utilidad para el cuadro. No fuera parte de un puzzle ni nada. Vale. Vale. Vámonos a enfrentar al gran campeón. Creo que lo más sensato... Sería ir al pueblo y comprar pociones, como lo veis. O nos la jugamos así tal cual. Me la voy a jugar, total. Ya he guardado. Si me mata, no pierdo nada. No tendríamos que hacer el... El tercer enfrentamiento... El tercer combate ese otra vez. Ni de coña. Vete a la mierda. Wow, casi me da, chaval. Vale. Estamos listos, ¿eh? ¿El gran campeón es él? Are you surprised to see me here? ¿Te sorprende verme aquí? Déjame presentarme. Soy Narlox, el gran campeón. Toma esto como una lección. Como Lux can be... No sé qué es eso. Es una vergüenza. Una lección perdida. Que nunca vayas a aprender. Me cago en Dios. Que tira bombas. ¡Hostia! Vaya leche me ha dado la puta bomba. ¿Eso es todo lo que hace? No. ¡Ay! Espera. Voy a... A salir de ahí. ¡Ay, zarpazo! Ya está. Narlox desbloqueado. Bueno, he luchado un pelín mal. Pero ni tan mal. Me ha dado un logro, ¿eh? ¡Hostia! Lo sabía, chaval. Diving gear. I love you to dive below the surface of water. Te permite bucear en las profundidades del agua, ¿no? Ah, no. Por debajo de la superficie del agua. Perdón. El equipo de buceo, tío. ¿Por qué me lo decía? ¿Por qué algo me lo decía, tío? No sé por qué algo me decía que matando a este pavo iban a darme el artefacto. Mira, aquí está. Pues, gente, ya podemos terminar de explorar los jardines. ¿Qué os parece? Ya hemos terminado también el castillo. Tenemos el castillo terminado. Catacumbas terminadas. Las minas están terminadas. Me faltan los jardines nada más. Jardines y el templo. ¡Ja, ja! ¡Narlocks! Bueno, no era tan complicado el boss, ¿eh? Todo hay que decirlo. El templo. Aquí todavía nada. ¿Por dónde se salía? Por aquí. Pa-pa-pam, pa-pam, 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 pum. A ver. Entonces, las minas completas. ¿No? 100%. Catacumbas completas. 100%. Los jardines. Castillo completado al 100%. Ah, no. El castillo queda esto. Lo de los dos orificios en los leones. Eso lo miraré en internet, ¿vale? Había un cofre. Había una puerta que no podías abrirla, pero estaba el cofre. Y había dos estatuas de leones con la boca abierta que decía, aquí encaja algo. No sé qué. Hay que poner algo ahí. ¿Y el templo? Los castillos, jardines. No sé para qué vengo para acá, si quiero ir a los jardines. Espérate, esto es un puto lío. Los jardines... No me conozco muy bien los atajos. Vale, tenemos esta entrada ahí. ¿Dónde más era, tío? Ah, aquí también. Vale, perfecto. Hemos venido a la zona perfecta. Y no hay nada más, ¿no? Son las únicas dos zonas de agua en las que hay que entrar. Vamos a explorarlas de una puta vez. ¿Tenéis prisa vosotros? Yo no. Sé que el episodio es largo, pero compensa, gente. O nos parece. ¡Vámonos! Bien. Tira para abajo, niño. Cofrecito. Poción de velocidad. Speed potion. Recipe. Vale. Vamos al que falta. Sube, sube, coño, sube. Por aquí a la izquierda, nada. Todo aquí está completo. Yo reviso por si acaso. El templo. Por aquí nada tampoco. Nada, nada, nada. Aquí. Solo queda eso. Y la entrada, esta de aquí abajo, que pide que colocamos algo. Coloquemos algo. Para abajo del todo, ¿no? Sí. Un poquito de guardado. Bien. Qué tape tarda. No quiero perder el tiempo contigo. ¡Vámonos! ¡Uh! ¿Qué habrá aquí? ¿Quiere subir? Media hora para subir. Un NPC. ¡Un perro! Logro desbloqueado. Socialite. ¡Bark! ¡Esta es la princesa! ¡La princesa es un perro! ¡Bark! ¡Bark! ¡Qué fuerte! ¡La princesa es un perro! ¡Princesa! Pues ya está, gente. Tenemos a todos los NPCs. Pues ya está. Hemos terminado los jardines. ¿Qué nos queda ahora? Porque en el templo no se puede hacer nada. Estaba todo cerrado con rayos, tío. A ver. Voy a ir a cartas. A ver qué nos cuenta... Bueno, qué nos cuenta el perro. No nos puede contar mucho, ¿no? Au. ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Arriba del todo. Vale. Tenemos todos los artefactos. Todos los NPCs. Hay que completar todavía todas las misiones de los NPCs. Me falta el de los lingotes de platino. Me falta el del venison. O sea, el de la carne. ¿Princesa? Me imagino que también tendrá algún... El perrito tendrá alguna misión, seguramente. Habrá que conseguir algo para ella. A ver. A ver. ¿Qué nos cuenta? You did it. Los ha rescatado todos. Me va a dar un anillo que ha pasado de generaciones a generaciones en su familia. Mi abuelo dice... Dijo que fue lo primero que encontró en las minas. Pero siempre estaba contando historias, dice. Lion Ring. Oh, 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 oh. Lion Ring. ¿No será esto lo que hay que colocar en la boca del león? Está todo. Me falta este tonto. ¿Vale? Me falta un platino nada más para él. Este ya completamos su quest. De este ya completamos su quest. A este me faltan dos piezas de Benison. Mira, el perrete. Ya me abro la puerta. Me va a darle el recipe a esta muchacha. Tenemos todo ya, eh. Todo lo que te digo, voy a comprar un par de estas, tío. Ahora que tengo tanta pasta que no sé en qué gastarla. ¿Esta me venderá Benison? No, ¿verdad? No, tío. Estaría bien que me hubiese vendido Benison de esos, tío. Al de las cartas también ya lo habíamos conseguido. Al niño también. Al bardo también. Este está hecho polvo aquí. Light stone. ¡Oh! Esto es lo que hay que poner en la... En el hueco, tú. ¿Verdad? A strange stone that glows with an inner light. Esto es lo que hay que poner en el hueco de los jardines, gente. Mírala, qué bonita. No tiene ninguna quest. Simplemente te abre este espacio. Esto estaba cerrado. ¿Se acordáis? Estaba cerrado. Te lo abre ella. Al herrero también conseguimos todo lo que había que conseguir. Y a esta muchacha había que traerle... Ah, ya está. Había que traerle una cosa de ahí que ya... Ya está. Ya está hecho. Pues ya está, chavales. Por ahora está bien. 53 minutos. ¡Uh! Hemos hecho bastante. Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Hasta otra.